Cuando dices a mamada pinche viejo baboso, deja de desinformar a la gente a la verga, para la próxima verifique su fuente o en su puta madre no estoy desinformando a la gente, pendejo. Ya no estoy diciendo sus llamadas por favor, la próxima vez que me vas a desinformar a la gente yo mismo voy a tocarse personalmente de algún putas.